Muy agradecidos con Dios, con el grupo de amigos de Estados Unidos que coordina el amigo Alexis Arias, con todo el personal de este centro educativo que ha colaborado para que este evento de reconocimiento a baluartes, periodistas íconos del municipio de Tocoa en la radiodifusión, pues hoy sean reconocidos con un homenaje y un pergamino a su trayectoria periodística en este municipio y en el departamento de Colón, realmente nos sentimos muy agradecidos con todo este grupo de amigos de Estados Unidos que han puesto su granito de arena y que hoy se ha desarrollado este evento para reconocer esa ardua labor que desarrollan en este día tan especial a los periodistas y principalmente a los pioneros de la radiodifusión en este departamento de Colón. Un homenaje póstumo que se le ha brindado al señor Han, uno de los pioneros de la radiodifusión en el departamento. Sí, realmente don Walter Macario Hans, que tuvimos el placer de conocerlo, fue el pionero en la radiodifusión aquí en nuestro municipio, precisamente fundó lo que fue en su momento en Frecuencia AM, Radio Tocoa, luego fundó en Trujillo también otra emisora y fue el que le abrió las puertas a muchos locutores que hoy pues están siendo, parte de ellos están siendo homenajeados y con el permiso de su esposa, la profesora Suyapa Trejo de Hans, pues se decidió hacer este reconocimiento hoy a todos los periodistas y que lleva ese pergamino micrófono de oro Walter Macario Hans en cada uno de los pergaminos que se entregó precisamente a los que todavía están en vida y que son parte pionera de esta noble profesión de la locución en nuestro municipio, en nuestro departamento. El involucramiento por parte de los alumnos con excelencia académica del municipio, para que conozcan estos rostros de esas personas que día con día llevan información, entretenimiento, educación a la población. Sí, esa fue parte de la estrategia que diseñaron los grupos de amigos de Estados Unidos, reconocer también la excelencia académica de nuestros jóvenes que van a graduarse el día de mañana precisamente en cada una de las modalidades y Alexis Arias con el grupo de amigos de Estados Unidos donde dijeron, bueno, es necesario también reconocer la excelencia académica de los muchachos por su esfuerzo, por su sacrificio y en ese evento mancomunado, pues precisamente conocer también ellos parte de la historia de la radiodifusión en nuestro municipio, en nuestro departamento y los involucramos en un doble evento, reconocer a estos baluartes de la locución y al mismo tiempo los jóvenes puedan ver esa carrera, puedan ver esa trayectoria y también puedan ser incentivados con el reconocimiento a su esfuerzo y a su educación, al estudio, con una medalla que se les otorgó hoy por su excelencia académica a cada uno de ellos por parte del grupo de amigos de Estados Unidos encabezado por Alexis Arias.